Música Hola mi gente bella, aquí estoy de regreso dándole la bienvenida a la cocina de Ale Hoy les traigo una ensaladita riquísima de imitación de cangrejo Para esta ensaladita vamos a ocupar un paquete de cangrejo Yo voy a utilizar este Tengo aquí un poco de perejil picado Ustedes pueden usar cilantro, es opcional Lima, tengo una lima más en caso de que me haga falta un poco más de sabor a nuestra ensalada Sal, pimienta negra, cebolla morada a nuestro gusto Tres tomates pera partidos Un poco de aceite extra virgen, muy poquito Y tengo tostadas que voy a utilizar para nuestra ensalada Vamos a ocupar un bol para poner nuestro cangrejo Voy a desmenuzarlo y luego regreso con ustedes, ok? Hola, aquí estoy de regreso Este, aquí tengo listo ya nuestro cangrejo Vamos a agregar el perejil Vamos a exprimir nuestra lima Aquí en Estados Unidos le llaman limón y al verde le llaman lima Ustedes pueden usar el que ustedes prefieran Este, yo tengo este disponible Voy a usar este y me parece que voy a usar otra mitad más Ok, vamos a agregar nuestra cebolla Tomate Ok, ahora sí vamos a agregar sal a nuestro gusto Un poco de pimienta negra Yo les estoy traiendo una idea de cómo preparar este cangrejo de una forma diferente Y muy rica, fácil de preparar Aceite de oliva Muy poco No necesitamos tanto Y ahora mezclamos Vamos a probarlo Y si le hace falta algo Agregamos más No es problema Mmm De limón está perfecto Vamos a agregar un poco más de sal Y es todo lo que le hace falta Ok, amigos Yo voy a continuar aquí Y ahorita yo regreso con ustedes Y les traigo nuestra tostada ya lista Ok Hola mi gente linda Bienvenidos de nuevo Este, aquí estoy de regreso Con la tostada está lista Está deliciosa la ensalada Me encantó Se me hace que es una ensalada muy fácil de preparar Deliciosa Especialmente para el calor Esto es riquísimo Te invito a suscribirte a la cocina de Ale Donde cada semana obtendrás recetas fáciles Económicas Deliciosas Gracias por ver este video Te mando todo mi cariño, mi amor Que tengas un hermoso día Y te veo una próxima Gracias 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 por ver el video.